El Pleno del Ayuntamiento de Andorra ha aprobado la Ordenanza de Iluminación, un documento en proceso. Su visto bueno provisional salió adelante con los votos del Partido Socialista, Izquierda Unida y Parc y la abstención del Partido Popular. La discusión se produjo al intentar dilucidar por qué la Concejalía del PSOE, que se ocupa de esta ordenanza, encargó el proyecto a una empresa externa al Ayuntamiento, algo que de primeras ha supuesto 300 euros a las arcas municipales. Que teníamos 60 horas a nuestra disposición para asesoramiento técnico y para realizar esta ordenanza de eficiencia energética totalmente gratuita desde Circe, todos conocemos a Circe, y en ese sentido no entendemos por qué no se ha tenido en cuenta esta situación. Si hacemos uso de los técnicos, dicen que estamos bloqueando el trabajo de los técnicos. Como así se nos dijo, tuvimos una reunión con los técnicos y nos dijeron que había dicho desde el equipo del Gobierno que la prioridad no era esta, que tenían muchísimo trabajo tanto el aparejador como la que está con él. Que nos dijeron, desde la delegación mía hemos buscado la forma de sacar adelante esta ordenanza, porque era un compromiso al que nos habíamos adquirido cuando aprobamos este presupuesto. Pero fijaros hasta dónde llega el punto, y no quiero entrar en más, porque es lo que nos toca vivir y con eso ya sabemos si contamos. Cuando viene algo del Partido Socialista, pues es lo que ocurre. A nosotros nos ha dicho que esos 300 euros que no lo podíamos ahorrar, el Circe no nos lo pagaba. Eso es falso. Si tenemos nosotros a una entidad, que en este caso es el Circe, que no lo hace de manera gratuita, tenemos a dos técnicos municipales, que eso que han dicho que tienen mucho trabajo, bueno, yo no sé si tienen mucho trabajo. A uno de los técnicos se le ha tenido que reducir la jornada. Al final, después de la rueda de preguntas, quedaron todavía algunas incógnitas sin resolver. Por su parte, el Partido Aragones alabo la medida que llega para evitar problemas a un sector molesto con esta iluminación. Ayer tuvimos una reunión con los comerciantes y de lo que sí que se quejaban verdaderamente era la iluminación que teníamos en el pueblo, que por sitios había mucha iluminación y por otros, pues la verdad que estábamos como si estuviéramos prácticamente desalumbrados. Por lo tanto, el Partido Aragones entiende que tiene que haber un estudio, como ha hecho la concejala delegada del Partido Socialista, que lleva esa concejalía y ha puesto en marcha ese estudio y el Partido Aragones, pues aunque muchas veces no nos gusta que otros partidos se nos adelanten, pues bueno, si lo ha hecho bien, pues bienvenido sea, ¿no? En el Pleno se aprobó también una modificación de crédito de 6.000 euros destinada precisamente a la campaña de Navidad del comercio local. Parte de esa cantidad, además, se destinará a mantener la carrera de San Silvestre, cuya celebración este año corría peligro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!